Este viernes 21 de julio tendrá lugar un nuevo espectáculo del programa de actuaciones para este verano organizado por la biblioplaya Titiritera. En esta ocasión la compañía Espíritus de Sal pondrá en escena su espectáculo El Clown Cierto a las 7 de la tarde en las inmediaciones de la biblioplaya ubicada en la caseta del Muelle de Arinaga. El payaso Zapito fue el encargado de animar al público infantil en la actuación organizada la pasada semana. La biblioplaya es una actividad extra bibliotecaria perteneciente a la red de bibliotecas municipales de Agüímez dependiente de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez. Este año cuenta con la colaboración del Circuito de Artes Escénicas de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Este servicio permanecerá abierto hasta el viernes 28 de julio, de lunes a viernes en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde. La biblioplaya ofrece para este verano acceso a wifi, servicio de préstamos de libros, consulta de periódicos y revistas y las actuaciones para los más pequeños y pequeñas de la casa.